La Dirección de Esculturas del Gobierno Municipal y la Escuela de Danzas Paso a Paso organizan este sábado 26 de mayo una velada para rendir homenaje a la madre en su día. Invitarlos a este fin de semana tenemos una propuesta por parte de la Escuela de Danza Paso a Paso, lo cual el Gobierno Municipal se está sumando para apoyar con todo el tema logístico y poder hacer una sola actividad conjunta y darles realce a este evento. Es una velada cultural, artística en el Auditorio Evo Morales a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, donde este sábado 26, donde nuestras madres están invitadas, los padres también, para que puedan asistir o homenajear a las madres que son algo importante en la familia. Vamos a contar con artistas locales que van a estar amenizando este evento y con shows preparados por la Academia Paso a Paso. Y luego estaríamos trasladándonos al barrio 27 de mayo para llevar adelante la gran serenata a las madres y también la serenata al barrio 27 de mayo, donde vamos a contar también con diferentes academias de danza, también vamos a contar con la participación de artistas de ahí locales de San José de Posito y la participación de nuestros artistas locales y regionales. Por otra parte, el director de Culturas dijo que ya se viene coordinando actividades para las fiestas patronales de Barrio Nuevo y San Pedro Apóstol de Yacuiba. Trabajando con las autoridades del Distrito 1 para poder realizar la entrada folclórica y la gran serenata a San Antonio de Padua, patrono de Barrio Nuevo. Posteriormente también estamos trabajando en lo que vendría a ser la entrada folclórica a San Pedro con su serenata y también el saludo al alba y el grito chaqueño. Esto lo estamos coordinando conjuntamente con los encargados de la parte religiosa, que son los pasantes la señora Marta y Giovanna Silva, que nos están apoyando bastante en todo lo que viene a ser gestiones con otras instituciones para poder conseguir el apoyo correspondiente y poder darle el realce que se merece el patrono de nuestra ciudad.